Para hacer este procedimiento vamos a necesitar un destornillador Philips chiquito, una pasta térmica de muy buena calidad, en este caso una Gamer Storm G15, una pinza de punta chica y la placa de video a la cual le vamos a hacer el cambio de pasta. En este caso esta placa nunca se abrió, así que sería el primer cambio de pasta. Esta placa la compré usada, estaba en muy buen precio, por eso la compré y me aseguraron que no se había usado mucho y al inspeccionarla la verdad que tenían razón, no tenía ni siquiera tierra en el disipador de calor. Con el destornillador Philips vamos a sacar estos cuatro tornillos que es lo que nos va a permitir acceder a la pasta térmica vieja. En este caso vemos que el cuarto tornillo, que está arriba a la izquierda, tiene una etiqueta que indica que nunca fue violada la garantía, nunca se abrió esta placa. Vamos a adelantar la parte de la remoción de los tornillos, porque acá no pueden tener ningún problema, simplemente lo sacan, se fijan de no perderlos y listo. Ahora con cuidado levantamos la plaqueta y en este caso como no se usó mucho debería estar bastante blanda la pasta. A veces pasa que es como que se solidifica tanto que parece que estuviera soldada, pero no es el caso. La ponen así de costado y van a ver un conector plástico y para eso vamos a usar la pinza de punta chica, para no arrancar el conector, porque es muy delicado. Así que agarramos la pinza y lo sacamos. Ahí podemos ver la plaqueta, que es la que contiene el procesador, o sea la GPU propiamente dicha. Y del otro lado tenemos el disipador de calor, que es de aluminio. Y anclado al disipador van los dos coolers que se van a activar cuando se caliente mucho la GPU. Ahora vamos a buscar una botella de alcohol. Si tienen isopropílico mejor, pero es lo mismo. Ahora vamos a humedecer una servilleta de papel con alcohol. Y con la servilleta vamos a ir frotando para que se disuelva la pasta siliconada vieja. Esto es muy rápido y fácil. Y así nos va a quedar la servilleta. Le ponemos alcohol otra vez, las veces que sea necesario. Y así de limpio nos tiene que quedar. Ya que estaba, le di una cepillada con un pincel chiquitito. Tengan cuidado porque es algo muy delicado y si se dolan las chapitas después no va a refrigerar como debe. Ahora limpiamos el procesador. Lo más difícil va a ser sacarlo de los bordes porque se pega mucho. Después con un pincelito sacamos todos los restos que nos queden. Y este será el resultado final. Bueno, llegó la hora de la pasta térmica. Hubo grasa siliconada. Ahí vemos el paquetito que viene tipo Ziploc para que podamos sellarlo al vacío y no se echa a perder la pasta. Aunque nunca me pasó. Ahí tenemos la limpiadora de grasa por algún exceso. Ahí tenemos una tarjetita para esparcir la pasta. Y tenemos la jeringa en sí. Parece que es bastante buena. Vamos a ver los resultados de temperaturas una vez que la apliquemos. Con respecto a la cantidad, lo ideal es una especie de arveja. Y después cuando presionemos arriba la va a esparcir. Yo por lo general le pongo un poquito y la voy esparciendo. Y la mayoría de las pastas ahora vienen no conductivas. Así que si se excede y toca en algún lado no pasa nada. Antes era más complicado. O con las pastas más baratas es más complicado. Lo importante es que no sobresalga por todos lados. Pero no va a tener mucha incidencia que tanto, mucho o poco le pongamos. Lo importante es no zarparse y no ponerle de menos. Si les gusta o quieren pueden esparcirla con la tarjetita para que quede más uniforme. Pero realmente es lo mismo. Por más que quede feo cuando presionemos el disipador va a esparcir todo. Así que es lo mismo. Guardamos la jeringa, la bolsita Ziploc que trajo. Y ahora pasamos a armar la placa. Simplemente apoyamos el disipador. Y vemos que coincidan los agujeritos de donde van los tornillos. Antes de ponerle los tornillos recuerden ponerle el conector plástico. Lo pueden poner con la pinzita o con los dedos en este caso. Ahí vemos que la placa ya está centrada. Y vemos que coincidan los agujeritos para que entren los tornillos. Nada más. Es súper fácil. Pasamos a poner los tornillos. Tratamos de apretarlos en cruz. Pero es indistinto. Simplemente no se pasen de apretarlos porque podrían llegar a partir la plaqueta. Y una vez colocada pasamos a probarla. En este caso vamos a ver el GTA V. Como podemos ver se mantiene en aproximadamente 49 grados. Lo que es perfectamente normal. Así que mejoró bastante de la pasta vieja que tenía. Ahora vamos a ver el juego Doom. Ahí entro a los settings para que vean que está todo en alto. Y maneja más o menos 80 y pico de frames. Y vemos que la GPU está en más o menos 50 y pico, 60 grados con uso 100%. Así que está perfecto. Es un uso más o menos normal. Les recomiendo que se bajen el afterburner. Que pueden llegar a modificar cuando se prenden los coolers. Esto va a mejorar muchísimo y va a alargar la vida útil de la pasta siliconada y de la placa en sí. Porque menor temperatura, más le va a durar. Y si bien es medio molesto la leyenda que tiene. Pueden achicarla, abrandarla, cambiarla de lugar, cambiarla de los colores. Y parece bastante personalizable. Y está muy bueno porque a veces, quizás porque, no sé, no tienen aire acondicionado en la habitación o lo que sea. Les sube demasiado la temperatura. Y temperaturas excesivas es lo que destroza la placa. Y salen bastante caras. Sobre todo hoy en día. Si tienen un sobrecalentamiento, digamos leve. Puede llegar a pasar que sea la pasta que ya no cumple su función de transmitir el calor entre el GPS. Y el disipador. O quizás la habitación, no sé. O por ahí un día de 50 grados donde viven. Todo eso va a hacer que la placa de a poquito es como que se disuelva el estaño que tiene en la GPU. Y van a necesitar un rebailing. Que es básicamente desoldar, limpiar todo y volver a soldar. Que es un procedimiento bastante complicado y se hace con una estación de soldado de aire caliente. O como lo hice yo con una pistola de calor. Se podría llegar a hacer algo casero. Pero bueno. Nunca se sabe lo que va a durar. Lo ideal sería desprenderlo por completo y volver a soldarlo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les sea útil. Para las personas que tengan esta placa o una similar. Y cualquier duda o consulta, hazme un comentario. Muchas gracias.